de la ciudad de Antioquia. Deporte uno de los pueblos y en nuestro municipio tenemos un representante actualmente del ciclismo, Julián Arredondo, ganador de la montaña en el Giro de Italia. Y me imagino que vieron la carrera en pantallas, en el parque, hubo mucho movimiento ese día o no? Indudablemente, el pueblo estaba pendiente de la actuación de Julián, ya desde etapas anteriores sabíamos que iba a ganar la montaña en el Giro, pero esperábamos que la etapa final fuera el culmen de ese gran éxito de Julián. Le va a tocar construir un velódromo, ciclorrutas, porque si eso se volvió cantera de ciclistas, el bananito también. Carlos Betancur, que también es de allá. Sí, 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 Carlos Betancur también es de la cantera del ciclismo de Ciudad Bolívar, de un club que se llama Ciclep, forjador de ciclistas, hay otro muchacho por allá en Italia actualmente también, y tiene más de 25 años de trayectoria en nuestro municipio. Y la familia de Arredondo me imagino que estaba, pues, no sé, los primos, debe ser como toda la familia antioqueña es muy grande, todos ahí muy pendientes. Lo que pasa es que la familia se vuelve todo el pueblo, está bien que sean los Arredondo, Moreno, pero yo creo que todo el pueblo estaba congratulado con la actuación de Julián. Ah, qué bueno, qué buenas, buenas noticias. Ahí revivimos, Juan, las imágenes, mire a Julián Arredondo cuando llega. Sí. Pero entonces estaba, estaba todo el pueblo así en la plaza, me imagino, no sé, o en ciertas cafeterías, con pantallas por todos lados viendo la carrera. Los espacios públicos son espacios también para expresar todo este sentimiento, entonces hay varios restaurantes que estaban con las puertas abiertas desde muy temprano. Con el equipo de sonido todo taco. Sí, sí, había, la gente estaba preparada, la alcaldía estaba preparando unas pantallas que no son gigantes, pero que sí daban lugar a que varios ciudadanos se congregaran y expresaran su alegría. Y después de que terminó la etapa, pues lo de siempre, un recorrido al pueblo, dos recorridos, porque eso hay que dar vueltas expresando la alegría y la satisfacción. Qué bueno, qué bueno. Sí. Alcalde, bueno, después de todas estas alegrías, cuéntenos qué está haciendo usted en su municipio, qué proyectos tiene en mente. No sé si le quiere empezar por el parque educativo, ¿con qué quiere arrancar? Sí, yo me quiero sumar a una vocación que tiene el gobernador de Antioquia por la educación. Y Antioquia es la más educada, ha hecho que los municipios también queramos ser Ciudad Bolívar la más educada. En base a eso, entonces, la política de la alcaldía y la Secretaría de Educación está orientada a que los colegios tengan una preponderancia en el programa de gobierno. Hemos logrado entonces que los educadores, de muy buena forma, se sumen a esta convocatoria. Y hay colegios que ya lograron en Evelifes, como el María Auxiliadora, de muy superior. Y todos ascendieron en esa calificación, todos los de Ciudad Bolívar, los rurales, los urbanos, entonces eso nos llena de alegría. Y sumado a eso, pues está la adjudicación de un parque educativo para Ciudad Bolívar, el cual empezará a ejecutarse a finales de este año y se terminará, según lo proyectado, en junio, julio del año 2015. ¿Y dónde va a estar el parque educativo? A cuadra y media del parque. Ah, perfecto. Esa es una condición. Parque educativo tiene que tener referencia con el parque. No teníamos, el municipio no tenía otro local propio, entonces a cuadra y media del parque había unos garajes que son del municipio, donde guardábamos la maquinaria, los carros, las bolquetas, y donde está el cuerpo de bomberos. Eso los trasladamos a otro espacio que tenemos por el barrio San Vicente, y hacemos de ese espacio de bodegas y de garaje el sitio para el parque educativo. Alcalde Luis Bernardo, vemos imágenes de su municipio, de Ciudad Bolívar, de cómo está la gente allí, de esos paisajes que tiene este municipio tan hermoso del suroeste antioqueño. ¿Cómo están en aspectos como el turismo y también la vocación económica del municipio? ¿Qué se está haciendo? Bueno, Ciudad Bolívar y todo el suroeste es un pueblo caficultor. Vivimos del café desde hace más de 180 años. La vocación de turismo se ha visto como una necesidad, entonces ya no es solamente debido a la crisis. Y nosotros, los agricultores, nos hemos dado cuenta que tenemos que producir algo más en nuestras parcelas. Y se presenta la oportunidad de explotar entonces nuestras fincas con el turismo. Eso es una cultura que hay que ir cambiando poco a poco, no es fácil. Eso es de idiosincrasia. En nuestra región, algunos dos municipios lo han hecho incipientemente, Jardín y Jericó. Nosotros esperamos que con el café, que nuestra base, nuestro sustento, podamos hacer un agroturismo. Y le estamos trabajando duro a eso en compañía de la Cámara de Comercio y de la Gobernación de Antioquia. ¿Y cuáles son de pronto esos modelos a seguir o esos ejemplos que ustedes han visto para replicar algunas de las buenas prácticas que han hecho? Indudablemente, el Viajo Caldas. Indudablemente. Allá también, por necesidad económica, por la avalancha, por la arroya, por otras dificultades que no las controla el ser humano, pues han visto la necesidad de que el turismo se vuelva una industria. Yo por ponerme en las imágenes, no le estaba parando oreja a lo que usted estaba diciendo, pero es que los paisajes de Ciudad Bolívar, esos árboles del parque son espectaculares. Si hay algo que caracteriza a Ciudad Bolívar, esos cafés, esas cantidades de mesitas y sillas debajo de esos árboles gigantes, no me acuerdo qué árboles. Le hago el inventario. De ahí se vea en la anterior imagen, son 13 samanes, dos piñones y una ceiba. Son 16 en el parque. Pero fuera de eso, la avenida principal, que es una troncalo sienta... Las palmeras. Las palmeras. Las palmeras, que es de Palma Real y otra palma nueva que estamos implementando. Mira, ahí está el samanes, mire, ese es el característico. Es espectacular. Es que aquí no me cree, yo tengo mucho afecto por Ciudad Bolívar. No, y es un municipio bien bonito que hay que visitar. Yo la verdad no lo conozco, pero ustedes lo antojan a uno y aparte de los paisajes, esas imágenes que vemos ahí. Bolívar tiene de oriente a occidente 4 kilómetros de largo. ¿A cuánto está Bolívar de Medellín? 109 kilómetros. No, eso es un buen estado. Es una carretera pavimentada, es una troncalo occidental. Estamos apuntándole a una variante en la vía de Medellín-Quibdó. Una variante porque el hecho de los carros grandes, camiones y toda clase de vehículos pasan por el centro de nuestro parque, que es un parque que lo parte esa vía. Claro. Queremos sacarlo a un costado y estamos trabajándole con el Ministerio de Transporte, con Envía, así que nos incluyan en el presupuesto del Departamento Nacional de Planeación también. No es que estaba muy entretenido mientras ustedes conversaban, viendo las imágenes tan bonitas y lo que usted dice, claro, esa vocación turística hay que empezar a explotarla porque para nosotros es como muy común ver esos paisajes, pero es que realmente son muy bonitos. Ya verlos en imágenes tan bonitos, nos dicen, ah, como que hay que volver por allá, ¿no? No, allá pueden ir toda la vez que quieran, no hay volver. Yo hace rato, es que yo iba mucho, hace rato no voy por allá. Bueno. Por eso como que vi los paisajes y me acordé de lo bonito que es el suro. Y hay varias fiestas. Yo no he estado allá, pero está la fiesta de Larriero. De Larriero, que son el segundo puente de noviembre. También hay fiestas del municipio, obviamente. ¿Cuándo son esas? Básicamente son las fiestas de Larriero, pero hay otra que estamos instituyendo desde que empezó esta administración. Se llama Entre Culturas, Festival Entre Culturas, que es algo un poco diferente. O sea, la expresión de Larriero es cultura, pero esto es algo que no tiene nada que ver con tanto trago y con tanto caballo, que también es una tradición en nuestro pueblo. Menos rumba, más cultura, podría ser. Menos rumba, más cultura, y nos empapamos de las diferentes tradiciones en los otros departamentos y a la vez hemos llevado representaciones internacionales también. ¿Y cuándo son esas? Esas son en septiembre. Ya casi. Ya casi. Y la pregunta que me toca hacerle, ¿qué retos tiene al frente? Algo que usted diga, no, este tema me está desvelando y tenemos que concentrarnos en este tema, que no nos saque de nuestro camino. Bueno, indudablemente, yo repito esa palabra porque es que no quiero que queden dudas. El saneamiento fiscal y financiero del municipio. Está complicado. Nosotros asumimos un momento crítico de endeudamiento, de muchas demandas, de situaciones que no manejamos, pero que le tuvimos que poner el pecho gracias también a financiera y a la gobernación. Nos ayuda demasiado. Y ese plan no es un plan de dos años, de tres años. Es un plan que se instituye para este mandato cuatro años, pero hay que continuarlo. Porque no podemos volver a caer en el endeudamiento que teníamos. Y ni equivocarnos tanto administrativamente para tener tantas demandas que nos lleven a esa crisis financiera. Eso es básicamente lo primero. Ahí seguimos viendo las imágenes. Me vuelvo a poner las imágenes y yo vuelvo y me clavo en el televisor. Pero es que realmente es de los municipios turísticos. Es que la mayoría de municipios del suroeste tienen esa configuración, esos paisajes, muchos verdes, muchas montañas, los ríos son muy bonitos y esas fincas cafeteras, pues afortunadamente se conservan muchas, ¿no? Alcalde, usted hablaba también justamente de esas problemáticas del saneamiento fiscal. Yo quería preguntarle también sobre el tema de regalías. Ustedes están ejecutando proyectos por regalías. ¿Cómo van en esa materia? El Sistema General de Regalías favoreció a todos los entes territoriales. Ciudad Bolívar ha sido favorecido con ese programa de la Presidencia de la República. Y hemos aplicado juiciosamente, pues puedo decirlo acá, del año 2012, 604 millones de pesos ya en obras que están en construcción. Y el año 2013 y 2014, otros 1.350 millones de pesos. También proyectos ya presentados, aprobados por el Sistema General de Regalías, y los cuales nosotros vamos a desarrollar, creo que en este año, están delineados para este año y el año entrante. ¿Y son encaminados a qué áreas? No, son de libre inversión, son de libre inversión. Eso sí, que no vaya a ser para pagar la deuda. El saneamiento de la deuda lo hacemos por otro lado, es un esfuerzo aparte. Esto es para que haya obras, cubrir necesidades de nuestros corregimientos, que tenemos tres corregimientos, y la parte del campo y la área urbana también. Entonces, estamos conversando aquí con Luis Bernardo Moreno, él es el alcalde del municipio de Ciudad Bolívar. Todos los miércoles invitamos aquí al set de Teleantioca Noticias a uno de los 125 alcaldes. Nos gusta que nos cuenten su municipio, cómo está, qué están haciendo, una invitación para que las personas vayan al municipio. ¿Cómo invitamos a las personas? Pues que después de ver esas imágenes, creo que no hay que invitarles. ¿No? No, las imágenes muestran muchas cosas, pero el pueblo, ya estando allá, es mucho más encantador, más atractivo. Y a eso los invito, a que vayan por Ciudad Bolívar. Y el clima, el clima de Ciudad Bolívar. Juan vive enamorado de Ciudad Bolívar. Felicioso. Claro. Bolívar está el parque a 1.200 metros sobre el nivel del mar, pero por la tarde ventea y refresca, y por la noche refresca, entonces no se siente ni el calor ni el frío. Es una invitación que les hago a todos, y no solamente a conocer a Bolívar, sino a la gente de Ciudad Bolívar, que somos muy amables. No, y todo ese corregio del suroeste, cada municipio es bien bonito. Sí, todos los corregios del suroeste tienen su encanto, tienen razón. Pero yo quiero que vayan a Bolívar y a las actividades que se celebran allá, como la fiesta del Larriero, Segundo Puente de Noviembre, y el Festival Entre Culturas, que es algo nuevo que estamos instituyendo, repito, en el mes de septiembre. Usted sabe que tenemos nuestro corresponsal en el suroeste, y yo muy pendiente de todos los municipios, alcalde Bernardo Moreno. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muy amables. Gracias.